Hola amigos, un fuerte abrazo peludo en esta mañana, bueno estamos con la manada Villa Esperanza Aquí estamos podando, miren como está quedando de bonito, ya tenemos podadora Otra vez gracias a la gestión de Berancho y también a Berancho Y también a Emas Pasto que nos donó la guadaño Bueno, quería hacer este videito, Sanchito, qué pico Quería hacer este videito primero que todo para agradecer a nuestros patrocinadores A Megamoto, a Black Tiger, a la tienda de mascotas El Señor Bigotes A Unitaxi Pasto, a Berancho por patrocinar esa locura que ya se viene, ya muy pronto Más alma, menos ego, 300 kilómetros por el bienestar animal Venga, 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 por el bienestar animal Muy pronto vamos a caminar junto a mi hijo 300 kilómetros Así es que todos están cordialmente invitados para que sigan esta travesía que vamos a hacer Más adelante ya les diremos dónde Hola, hola, hola Violeta Ya más tarde ya después ya les diremos dónde es la travesía Entonces, pero desde ya quiero hacerles la cordial invitación a todos ustedes Para que nos acompañen Vamos a caminar 300 kilómetros por el bienestar animal Vamos a caminar 300 kilómetros por la indiferencia Por la explotación animal Por tantos peluditos pues que son acribillados, que son maltratados, que son explotados Esa es nuestra forma pues de poderle decir a la sociedad y al mundo entero Basta por favor, no más maltrato animal Si tú tienes un peludito en tu casa, hay que tenerlo en óptimas condiciones Esterilizarlo, hay que tenerle su esquema de vacunas bien Hay que tenerlo en óptimas condiciones para que así pues él pueda estar bien Pues nosotros aquí trabajamos diariamente por nuestros peludos Tenemos 50 peludos con los cuales pues hacemos nuestra labor social Y ahorita pues con la construcción de los nuevos alojamientos que están atrás Si los miran, bueno, vamos a construir de esos alojamientos 26 Tres son de maternidad, tres de geriátrico Un alojamiento transitorio Y 16, perdón, 18 alojamientos para cada, para nuestros peludos En cada alojamiento van a estar alrededor de tres grandes, cuatro pequeños Y los vamos a categorizar y los vamos a sectorizar Los adultos, los adultos mayores, los perros de tamaño grande, los perros de tamaño mediano Y los perros de tamaño pequeño Así es que esos son los cambios que estamos haciendo aquí en el albergue Villa Esperanza Gracias a las personas que donan su granito de arena Miren, ahí está reflejado el granito de arena que ustedes están donando Con la construcción de nuestros nuevos alojamientos Ahorita nos hacen falta 700 ladrillos Y alrededor de unos 15 bultos de cemento para terminar ya esta construcción de estos alojamientos Todavía tenemos tejas de terniz Ya más adelante, pues si ya hacen falta, pues ahorita ya toca empezar a conseguir recursos Para comprar más hojitas de terniz de tres metros Y así pues terminar este proyecto Que este es, este es el, lo único pues que nos falta aquí en el albergue Villa Esperanza Tenerlos a todos ellos pues bien organizaditos Tenerlos bien, que ellos puedan estar bien Aquí con hola, ¿qué más? Hola, entonces tenerlos bien Que ellos, que ellos puedan estar cómodos Que ellos puedan estar bien Ya está la piscina también Ya tenemos la piscina Nos falta hacerles el desagüe nomás a la piscina Y listo Ya empezamos a hacer nuestra labor social Bien como se debe ser con estos peludos Implementamos unos formularios Unos formularios de pre-adopción, se llama eso ¿Sí? Unos formularios de pre-adopción Donde están unos requisitos básicos Para nosotros poder verificar datos Poder verificar direcciones Porque nos ha costado mucho, amigos Rehabilitar a cada uno de nuestros peludos Tenerlos en óptimas condiciones Esterilizarlos, vacunarlos Siempre ha sido pues un Siempre nos ha costado pues bastante No tanto dinero Pero pues no tan solo dinero Pero también cuidados ¿Sí? También mucho sacrificio, ¿no? Muchas cosas pues que tenemos que hacer a diario Aquí en el albergue Recogerles popó todos los días Hacer el compostaje Entonces, la idea es que se vayan a unos buenos hogares ¿Sí? Y que tengan calidad de vida No podemos entregarlos a parqueaderos Cero parqueaderos Cero fincas A poblaciones de acá De nuestro departamento de Nariño No podemos tampoco dar en adopción Cada población tiene fundaciones Y ustedes le pueden dar una oportunidad de vida A peluditos de allá, de cada sector Pues bueno amigos Invitarlos para que se suscriban a nuestro canal Nada les cuesta Nuestro canal de Villa Esperanza Ya llegamos a los 550 suscriptores Ayúdenos a llegar a los mil suscriptores Esa es una forma más De que nuestros peludos de aquí Del albergue Villa Esperanza Tú los puedas ayudar Esa es otra forma ¿Sí? Suscribiéndote a nuestro canal Siguiéndonos en nuestras redes En Abril Flores Villa Esperanza En Facebook En Instagram ¿Sí? También tenemos nuestra página Y ahorita pues Vamos a darle duro Pues en nuestra marcha con mi hijo También a promocionar mucho Nuestro canal de YouTube Con esa travesía Que vamos a hacer de 300 kilómetros Tres propósitos Un solo corazón Tres propósitos Un solo corazón Ya más adelante Les estaremos comentando Cuáles son los tres propósitos Por ahorita pues nuevamente Gracias a Black Tiger Gracias a Mega Moto Gracias a la tienda de mascotas El señor Bigotes Gracias a Beran Shop Un Dios le pague Un Dios le pague pues A todos estos patrocinadores Que se unen A esta A esta labor social Y nos ayudan Con ese granito de arena Pues para nosotros Poder hacer Este viaje Gracias Mil gracias Black Tiger Megamoto Tienda de mascotas El señor Bigotes Beran Shop Y Unitaxi Pasto Cinco patrocinadores Que tenemos Para hacer esta gran marcha Más alma Menos ego 300 kilómetros Por el bienestar De ellos Por el bienestar animal Chao chao Que Dios los bendiga a todos Unitiable a todos Que Dios los bendiga a todos Sonido